Seguimos ¿Cómo es? ¡Ay no! Entonces por aquí andamos visitando la verdad de parte del canal pues Salvador M4, nosotros somos un canal en YouTube, entonces pues nosotros aquí andamos esperando pues algunos víveres, y yo creo que hay que decir el agua por ahí. ¿Cómo está? Un placer. Pues nosotros aquí andamos entonces vamos a hacerle de verdad una entrega pues ahí de víveres. Gracias. Bueno entonces esto pues viene de parte del canal El Salvador M4 y también gracias a una suscriptora que se llama María Velázquez. María Velázquez. Entonces no sé verdad algunas palabras que usted pueda decir, no sé verdad. Gracias por la ayuda porque todos nos necesitamos. Así es. Así es. Así es. Está en serio, ahorita todos estamos así fregados. Sí. Sí, pero pues así andamos viendo verdad que estas zonas porque más, un poquito más, para que se vaya al lado, está así como ustedes pues ahí se les ha metido el agua. Todo afectado. Ajá, está un poquito más afectado. Pero entonces así que ahí les dejamos, entonces como se lo repetimos, nosotros somos un grupo. Nosotros pues tratamos de alegrar pues a la gente pues haciendo videos, bayuncadas, y de todo, vamos a Rillo, de todo. Y ahí vamos, pero hoy pues se nos ha tocado pues andar dando ayuda. Ajá. Ajá, ayudando a las personas. Y así que... Ahí estamos amigos, siempre recordándolo. Si... Siempre recordándole que suscríban, pues así que mas personas que suscríban. Ayúdan más. Y... Quiera aportar siempre, ya se los tienes. Vote rato en Facebook, Comeceador M4. Y ahí es también dure. Entonces, así que Pues ya... Me entregamos a ella. Vamos a ver más para allá entonces. es el otro 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 äh сво ed s sus 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, Nevz! ¡Suscríbete! No hay un baracisco! ¡Oh, Esmeralda! ¡ Guarda! ¿Puplus, pues? ¡S Holo! ¡Oh! ¡Baff! ¡Qué rico! No! ¡Coge! Moje moja las pinches que no quieran mojar. ¡Mírala, mojela! ¡Ey, mojé mojá la pincha que no se quiere mojáááaaaaaarr! ¡No! ¡Es que ya lo cerramos! ¡Mira! Más huevos. Vamos, los perros, por otro lado. Echando el agua así. Eh, trape. Los perros, los perros. Los vamos a ayudar a bañarse. Que Verdad. Más trape, con las chavos. Ay, yo de casa me van dando un guanto las ampollas. Buenas! Buenas! Mira como una gotita y ahora se la callaron! Puro pollo! Puro pollo! Puro grifo! Buenas! Se te mandamos de parte del canal El Salvador M4 De Youtube! Que bonito! Que bonito! Que onda el alcohol? No se te secan las flores Deja de tocarla Anoche te tocaste Entonces Te tocaste cuando te agañaste Por favor ven a chilearlas todas Andamos helados y vamos a asustarlos Ese es el primero que ya se echaron? Miraos Les quiero echarles Si no quieren Ojo 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 Ay Santa María Me luce o no me luce Ay Me luce o no me luce Vaya Vaya a quien le luce A mi chico No me luce Si 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 no me luce 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 Mela porque pueden hacer ujo No me luce No me luce Le vamos a la mollera pues entonces nosotros somos un grupo de un canal pues en youtube nosotros estamos allí como el salvador en el 4 entonces nosotros siempre como siempre les repetimos a las personas porque nosotros hacemos videos pues a modo de reanimar a las personas que miren en el teléfono de ustedes y en youtube métanse y van a ver las ayernadas que hacemos nosotros pero bueno, los hemos tomado pues un día para visitar los hogares pues que más los necesitan y gracias pues al canal bueno primero dios y después al canal y después a la suscriptora maria velasca maria velasca van a tomar algunas palabras no sé agradecimiento no sé yo lo que les puedo decir es que les agradezco mucho porque pues si los necesitábamos va porque ya miran va que esto fue un gran desastre el día que se creció hasta quebradita hasta adentro y al otro cuarto de atrás se los metió imagínense y con una bebé de dos meses de dos meses de dos meses y con otras dos bebés ay ya son tres están viendo están viendo como la bendición les ha llegado a esta familia si es que por eso les doy muchas gracias si y con la ropa los niños como como hacen ah que mire que la gracia de dios que la gente siempre lo bendice a uno siempre si yo me gusta mantener que de chirajitos viejos porque se que cabal que necesita va si en el invierno lo han necesitado si chupo hay pero tratemos de no mojar la 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 aunque sea chupo lo volvemos a poner jajaja pero sabemos que esta seca la ropa pues si la Clelia pues tiene como tres días de andar el mismo boxer y hay que aprovechar porque pero hoy se lo mojo como va a hacer a Javier esta es preocupante jajaja 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 bueno pues amigos así que estamos bendiciones y cuida los niños que nos salen mojando mucho jajaja pero ahorita esta seria con la situación para ir a comprar esta medicina el que nos son της jajaja 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 si, te descocé hay que descocer la camisa la da descocida que boquita bueno amigos bueno pues amiguitos muchas gracias gracias a los dios pasos a los dios pasos a los dios pasos y no las dejaste los dios pasos no, no, no no no, no no, no ¡Ay! ¡Ay! No quiero... ¡Pues, te voy! ¡Mis naísos cepos! ¡Lavalitos los traigo ya! ¡Mira, regresa! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Mira! ¡Cafecín! ¡Cambian de estilo! ¡Cambian de look! ¡Pueden mirar a la blanqueta! ¡Ok!